Los Mochis, Sinaloa, lo vuelven a hacer. Pioneros de los Mochis continúa sin poder caminar en los play-offs para caer en el segundo juego de la serie contra unos efectivos náuticos de Mazatlán con marcador final de 96 puntos por 84 en el centro de usos múltiples con este resultado los náuticos colocan la serie a su favor 2 por 0. El tercero de la serie se disputa el jueves a las 8 horas en el Kun de los Mochis. Arranque para el segundo de la serie, los comandados por Marcelo y Lusic arrancaron con una cara muy distinta al primer choque tomando ventaja hasta de 12 unidades pero los visitantes aprovecharon un parpadeo de pioneros y se acercaron en el marcador finalizando con pizarra de 26 puntos por 22 a favor de los dueños de casa. Para el segundo periodo, los náuticos regresaron con nuevos bríos y con su juego dinámica y certero desde la línea de 3 puntos para borrar de la duela a los locales y... Tomar la ventaja en el partido con pizarra de 44 puntos a 37, segunda mitad al regresó del descanso del medio tiempo, los dirigidos por Eric Beislim, continuaron se plantaron al tú por tú en la duela y ampliaron su ventaja 78 puntos a 68, con 10 puntos de ventaja para los del puerto en el último cuarto, lograron conservar su ventaja sobre una errática ofensiva de pioneros que no logró enderezar la brújula y caer con marcador de 96 puntos a 84, ofensivos Tavario Miller cargó con la ofensiva de pioneros al sumar 29 unidades y Joshua Ramírez fue el mejor con 29 puntos por los visitantes. En esta nota, pioneros de los mochis náuticos de Mazalna Playoffs y Bacopa.